Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Project Zero en el cual vamos a continuar con este muchachillo y recordamos que la mujer del Koto no había atacado, pues bien, tenemos que derrotarla porque es una mujer malvada así que vamos para allá y vamos a continuar un poquito con el juego a ver hasta donde llegamos en este capítulo 21 21, oiga y si no está aquí, ¿qué pasa? ¿qué pone? pues pues no sé cómo cómo hacer para que me salga la tipa se está cerrado y por aquí se iba a la parte de la puerta que hay por ahí no creo que sea voy a salir de aquí y entrar por aquí de nuevo un momento, vea si está grabando el audio y vale pues definitivamente creo que me la juega no está no sé qué hacer para luchar contra ella bueno, voy a conseguir carrete si veo que no puedo avanzar que siempre están siempre y siempre en los mismos sitios de de donde estaban la última vez pero claro, hay que entrar y salir de los sueños en la sala de proyecciones tenemos un tenemos uno aquí como siempre aquí está muy bien ¿cuántos puntos tengo? 41.000 vamos a ver el corredor este vamos a ver el corredor este bueno pero es eh vale perfecto aquí doy a otra vez afuera creo si no me equivoco así es vale perfecto lo mejor es que resta salió aquí si no me equivoco puedo querer den por culo a la que resta espérate por aquí suena algo pues nada un capítulo de recolección recolección pues me tiene que salir la tipa esta del helcote eh creo que es necesaria bueno aquí hay otro carrete y vamos a por el último que yo conozca su posición que está en la sala de la sábana espérate aquí me voy a ver banda está destapado el calico 1 antes me dieron el 2 o el 3 no sé no me acuerdo pero esto no sé si es carrete o vale es medicina vale 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 bueno pues creo que aquí ya no queda poco que hacer y y el pasillo de la muerte se llama esto clavel voy a mirar por si estuviera la tipa ahora pero va a ser que no y lo sabemos todos debería estar ahí y no está así que bueno a ver si está abierta la puerta esta definitiva no andalo no andalo hostia que pasa esto luz pacificadora hola sé que carajos luz pacificadora luz pacificadora aquí está purificadora si entro en un estado biomático los colores se volverán monoc te perseguirán mediante un efecto más peligroso si consigues la luz purificadora volverá a la normalidad mientras se mantenga encendida busca luces purificadoras que hay repartidas por toda la mansión para recargar tu luz no podrá llevarme de una luz a la vez si el buen mundo lo... joder eh, ahí hay algo me perseguirán un mayor número de fantasmas peligroso, claro y aquí es donde se complica el juego parece, ¿no? hola, gracias luz purificadora, ¿eh? ¿con qué sostenemos? madre mía, es desesperante jugar así en blanco y negro, ¿eh? uff qué mal rollo, chaval la puerta al carajo ¿dónde? anda estoy en la parte de... donde la escalera rota ¿y ahora qué? ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¿me la ha tirado ella? y esto es muy desesperante ¿sí? uff esto se ve como el culo, chaval ¿por dónde está la mariposa? si es que no he visto un cagado ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿pero se puede guardar? espero que sí, ¿no? ¿está la de los tatuajes? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me la ha tirado ella abre coño Que mal y que desesperante, que carajo esto no estaba aquí antes, no, no Y creo que la llave que me ha dado es para la puerta que había aquí Bueno, 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 tenemos dos rojos, uno naranja y uno azul Vale, 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 vamos a ir a mucho primero Tres movimientos Pues creo que ya está Vale, vale, aquí no podemos tener ninguno verde No podemos tener ninguno verde en este lado En ningún lado tendrá que haber un verde Vale, vale, vale Siempre se mueve a la derecha el coso este, ¿no? Esto es muy difícil A ver Esto siempre se mueve para allá Y esto siempre para abajo Joder, esto es muy difícil No Ya? Vale, perfecto Bueno, perfecto no lo sé Pero que ya lo he hecho Así que así Bien, perfecto ¿Qué pasa? Es la mujer que resta Vamos Esto es para caer Ah, esto es para chocar una foto Lo mismo es para eso 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 no va por aquí, ¿no? Anda Hola, ¿qué hace? Sí, va a ser tan estupido Eso no te lo crees ni tú, chaval Vamos, eso no se lo crees ni él ni su tía ni su primo el bico Vamos, voy a saltar yo el tejado este Venga, ya Eso está a 10 kilómetros de distancia Mínimo, ¿eh? ¿Qué sucede? Eh, ahí está, ahí abajo Y yo ¿Quieres tocar una casa dentro de una casa? ¿O cómo va esto? A estos japoneses Se les va la olla y no vayas tú O ya, ahí abre O ya, ahí abre Esto que hay, película Me dice Me están dando unos 10.000 carretos de 90 De hecho, ¿cuántos tengo? Ojalá tuviera 10.000 Eso ¿Quién hay? ¿Quién carajo hay? Cha, 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 cha ¿Qué carajo hay eso? Muy interesante Pero no puedo echarle foto Eh, ¿qué pone? ¡Vamos! Aquí hay una escalera Me ha dejado un objeto Me cago en la puta Ya, es que tengo que dar El torro de mi vida Si quiero ir a por ahí Luego, luego sí es O ya Y tira para acá Vaya, vaya Vaya ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser? Adiós Ah, dio No, 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 no ¡Suscríbete! Me ha venido por detrás, ¿vale? Hola Joder, macho, este capítulo se está haciendo muy largo En el ojo En el ojo Madre mía, este capítulo se está haciendo eterno Y yo quiero guardar Yo quiero guardar Todo el progreso Ahí parece que hay una puerta Pero no la podemos cruzar ¿Quién se puede entrar o qué? En el otro extremo hay una puerta Pues vamos a la puerta Pero que extremo hay que extremo hay una puerta Oye, está aquí la puerta Ay, muy largo este video Sí, señor Pues yo aquí no veo ninguna puerta Puede ser que sea Puede ser que sea Dios mío ¿Se acabará el sueño? Porque, madre mía Porque, madre mía, media hora de video Y sin más dilaciones Y sin más dilaciones Pues nos veremos En el siguiente capítulo Un saludo a todos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego